Vamos a tomar un respiro La siguiente rola es Es una canción para que Los viejos Se cojan Grabándonos Es algo del maestro Charlie Montana Vamos a ver Esos encendedores arriba Esas támparas Más y parte Es una canción para Más y parte Más y parte Más y parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!